El objetivo, como decíamos, de este espacio es la de generar un espacio justamente de participación y coordinación en la toma de decisiones entre el gobierno local y la población del centro cantonal con la finalidad de fortalecer la administración municipal, tanto en lo que implica la formulación de proyectos en beneficio del Cantón Girona. Es importante la participación de cada uno de ustedes en estos espacios de socialización de las obras que el hogar municipal va emprendiendo, así como en cada una de las comunidades ya hemos socializado el presupuesto participativo. En esta ocasión nos toca al centro cantonal socializar las obras de impacto que tenemos programadas para aquí, para el centro cantonal. Estas obras ya se encuentran priorizadas dentro del plan de ordenamiento territorial que se ha acabado de reformar. Recordar que el año pasado en la socialización de las obras nosotros habíamos priorizado tres proyectos. El uno es la construcción de la cubierta de la cancha. El otro proyecto era la construcción de las canchas de uso múltiple en los espacios de la liga cantonal y el otro, la ampliación del mercado. Esas obras han tenido un pequeño retraso porque tuvimos que asumir la obra de regeneración urbana. Quedó por un monto de 356 mil dólares. Tuvimos que hacer los ajustes necesarios y nos salió costando 753 mil dólares. Pero sin embargo hemos avanzado en lo que respecta a la cubierta sobre las canchas. Se ha hecho la cimentación y hago una primera parte. Con respecto a las canchas que también estaban programadas en los terrenos de la liga cantonal, pues por efectos de negociación esos terrenos son de la liga. Por efectos legales no se ha podido implementar, pero eso está pendiente. Lo haremos de esas canchas en cualquier otro lugar y si no podemos en la liga cantonal. Con respecto al otro proyecto de la ampliación del mercado, eso ya está viabilizado, los estudios que están ya por subirse al portal. Entonces como ustedes ven es la obra que nos comprometimos y estamos saliendo adelante. Por este desfase hemos tenido que retrasarlo. También es importante informarles que quedó una deuda con el EMAIC, la empresa recolectora de basura. Eso también estamos pagando y estamos subsidiando también alrededor de 23 mil dólares mensuales. Eso nos merma el presupuesto anual de inversión porque no recuperamos. Ha sido el año 2014 y 2015 cuando la municipalidad tuvo que asumir las competencias que por la ley se fueron consagrando y que nosotros tenemos la obligación de asumirlas. Entre ellas tenemos la competencia justamente de la ley contra incendios, lo que conocemos del cuerpo de bomberos. Estamos ya trabajando con lo que es áridos y petrios. En la otra competencia que es de tránsito que en este momento es la más sonada aquí por el asunto de que hemos visto gran afluencia de visitantes al cantón para matricular sus vehículos. Hemos dado grandes pasos como por ejemplo en las normativas de lo que es fraccionamiento de suelos. También tenemos un asunto de lo que es riesgos. Hacia acá hemos apuntado justamente este año y queremos dar a conocer a ustedes cuál es la prioridad que tenemos dentro del banco de proyectos que lo iremos ejecutando en base a las gestiones que se vayan desarrollando. Nuestro proyecto denominado construcción de la cubierta metálica sobre las canchas de uso pública. Una de las obras también que se ha generado este año es el mantenimiento de las vías. En lo que es el sistema de agua potable hemos venido mejorando en sí las estructuras del sistema. Igual una parte primordial que es y a veces la gente se olvida es lo que es el tratamiento de las aguas residuales. Hemos hecho mejoras cambiando lo que son las barandas, se colocó nueva tubería, igual se les pintó y se les repara. Lo que se refiere también a edificaciones que tiene la municipalidad, tenemos una que es el centro integral, igualmente en el infocentro. En el parque del barrio de San Vicente también se ha emprendido lo que es mejorar este parque. En lo que es el mejoramiento del camal municipal, bueno aquí es una inversión que se ha ido haciendo desde el otro año. Justamente a lo mejor diga, son obras pequeñas, ¿no? Sí, a lo mejor no nos hemos permitido en hacer alguna obra grande que sea visible al momento en el cantón. Sin embargo, como ustedes pueden ver, son obras que fueran necesarias y que a lo mejor durante algún tiempo no se ha venido dando mantenimiento. ¡Gracias!